Muy buenas, estamos de nuevo con Correcon y venimos con marcha a tope Bueno, íbamos a destrozar el concierto del Chido Así que lo tenemos ahí al ladito Vamos a acercarnos sigilosamente, no queremos hacer ruido Y vamos a ver que tenemos que reventar exactamente Tenemos que ir con mucho cuidado, vamos a cruzar la carretera A ver ¿Por qué el Team Troll este se queda allí? ¿Pero queréis venir aquí? Madre mía, qué gente, qué gente, qué gente Pero no pasa nada, ¿por qué? Porque nosotros solo podemos Vamos a desplegar el drone ¿Por qué me ponen misión cancelada? Ah, misión de historia, se cancela el espectáculo, vale, vale, vale Misión cancelada y he sido una de... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué? Este hay que secuestrarlo para coger información Que no sé yo si lo haremos las dos cosas a la vez o no Todo es posible, todo es posible ¿Por qué? Porque somos la leche Vamos a ver Más gente por aquí, perfecto Está rodeado de civiles Vale, creo que por aquí tiene que haber otro No sé si por aquí habrá otro Me marca como que por aquí hay alguno Vale, estaba aquí, madre mía ¿Qué me caigo encima? Eh, 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 vámonos, 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 vámonos A ver, a ver, a ver ¡Chicos! ¡Escondeos! Madre mía, si lo que ellas no se han escondido Venga, despacito y con calma, ¿vale? Con buena letra, no la liemos Este es el lugar donde se celebrará el concierto Vale A ver qué podemos hacer para impedir que actúe en Chile En primer lugar Parece que te gusta el fuego, pero busquemos algo más sutil, ¿vale? Uf, uf, uf Me ha faltado poquito A ver, tenemos a dos juntos aquí arriba Casi la liamos por estar escuchando lo que me tenían que decir A ver Yo me tomo aquí que no me vean ¡Chavales! Venga, listo Perfecto Vale, hemos limpiado la primera zona Allí arriba hay otro Espera, vamos a ponernos, no sé si tengo el franco No, tengo la llamada ¿Y tú de dónde sales? A ver, a ver Que me vais a reventar la misión ¿Pero de dónde salís? Me vais a reventar la misión Y os voy a tener que dar pa'l pelo A ver Quiero marcar a ese Tres segundos Dos Uno Sincronizamos Mierda Ya lo hemos liado Vale, lo hemos liado No pasa nada Madre mía Uf, lo ha pillado por todos lados Bueno, pues ahora sí que nos vienen bien los refuerzos En fin ¿Qué se le va a hacer? Sabía yo que lo del sigilo no iba a durar mucho Vale, anda la alarma Madre mía, que fusilan Hostia puta Vale, pues nada, chavales Llamativa forever Vale, a ver Primero el de arriba ¿Dónde vas, crack? Ahora el de abajo Venga, perfecto Vamos, chavales Avanzamos Avanzamos Me ocurre un poquito Porque si no pillo A ver dónde está Tres, dos Madre mía Si es que pillo por todos lados Otra ventana Uf Vale Tengo que avanzar Hay una ametalladora pesadísima por ahí Venga, vamos, vamos Nos agachamos aquí Perfecto Vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Madre mía ¿De dónde? ¡Oh! ¡Quita a dron! ¡Quita a dron! ¡Que está aquí! ¡Quita a dron! Chavales La virgen Vale, a ver Me está dando el de ahí Madre mía A ver, aquí, abajo Una ahí fuera Otra ahí fuera Vamos, que me revientan Uf Uf Vale, vamos a ver Podéis dar Agáchate, agáchate Agáchate Vamos a ver ¿Podéis matar a alguien en la ametalladora, por favor? Vale, veo que vivo por aquí atrás Recibido, ya voy Cuidado con ese, eh Matad a ese, vamos Pero queréis disparar a ese que está ahí atrás Que va a aniquilar Vale, ya me lo cargo yo Tranquilidad Uf ¿De dónde ahora? ¿De dónde? ¿De dónde? Vale, vamos a la casa Rápido 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Quieres entrar en la casa? Uf Vale, vamos a cargarnos al de la torreta Vale, perfecto Torreta muerto Menos mal, niño Menos mal Vamos a coger las balas de aquí Rápidamente Cogemos munición Vale Veo el fuego Veo el fuego Uf Granadita Madre mía Madre mía No va a ser esto complicado No va a ser esto complicado ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, ya lo he visto Ya lo he visto Vale, muerto No puedo salir por la ventana, ¿no? Pues nada Seguimos por aquí Venga, tenemos que avanzar Rápido, 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 rápido Me fusilan, me fusilan Aguanto, 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 aguanto No aguanto Madre mía Venga, uno por aquí Vale, le he matado, le he matado Uf Uf Recuperamos un poco Recuperamos un poco Madre mía ¿Cómo está el temeta? No Madre mía ¿Quién dijo que reventaron conciertos fuera fácil? Salta por la ventana Vale, vale, vale Estamos a la ventana Tengo O un arma nueva O Algún cargador similar Adelante Lo que pasa es que Vamos a ver Porque hay otro en la torre Mira Me he cansado Bombardeo A ver qué tal ahí A ver si hemos apuntado bien Bueno, si le doy Lo mismo He pedido fuego de mortero rebelde Entendido Ahí va el mortero Venga, vamos a ver si le reventamos O hemos fallado mucho No puede apuntar mucho mejor Pero digo yo Como le caerá, ¿no? Qué triste, ¿no? O sea, no será el mortero más inútil de la vida Madre mía Vamos a coger nuestra cajita Perfecto Un riel de ametralladora Vale, es un Para mejorar A ver Voy a ponerme en posición A ese Y a ese no me dejáis marcarlo Bueno, es igual Cargaría ese Avanzamos Reventado las piernas Perfecto Venga, venga Vamos, vamos, vamos Esto tenía Efectivamente Tiene ni más alarma Vale, vale No sé de dónde Pero hay que seguir avanzando Vamos, chavales Avanzamos, avanzamos, avanzamos Uf, uf, uf Esto es complicado Esto es complicado Madre mía Esto es un tiroteo Y si nos colamos por aquí Bueno, me he pasado de largo No pasa nada Nos colamos por aquí Madre mía Pero si ya llega aquí hasta Nuestras tropas aliadas Cogemos documentos Ya lo veremos Tranquilo Y ahora, ¿qué hay que hacer aquí? A ver si nos deja Destrozarlo, ¿no? Pues nada A destrozarse, ha dicho ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a salir de aquí Bueno Pues nos ha costado Pero vamos Listo En ocho minutos Les hemos reventado Y yo que pensaba ir a un sigiloso Madre mía ¿Qué estaría pensando yo? Bueno, vamos a ver Tenemos que conseguir Más misiones Tenemos La más cercana aquí Así que vamos a A ver A coger un vehículo Vamos a requisarlo Y vamos a ir hacia allí Y donde hay mejor Que encontrar un vehículo Que en la propia carretera A ver, chavales Reacupados, ¿no? Y esas cosas Madre mía Esto en menú Se podría dar con el ratoncito Madre mía Que se lo hemos agitado Lo hemos reventado, niño Madre mía ¿Y eso dónde sale? Señor Necesito su coche Salga del coche Y ahora Corra, corra, corra Madre mía, niño ¿Y eso? ¿De dónde sale? Ah Hasta luego, ¿eh? Madre mía Nos trae la cosa Un poco tensa por aquí, ¿no? Venga Vamos, chavales Vamos, vamos A saco A saco con ellos Dale, dale, dale Dale, dale Madre mía Que no sé conducir esto ¿Qué se me va? Bueno, hemos hecho disparar ahí Madre mía Que le reventaba un niño Llegaremos con el coche No lo creo Ah, la meto para adentro Chavales Que vamos Que echamos humo Mira, somos una locomotora En fin Llegaremos Hay que llegar Hemos elegido este vehículo Y con este vehículo Hasta el final No llegamos No llegamos Madre mía De palo a palo Porque me da palo Venga, vamos 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 a tener que cambiar De vehículo en breves Si esto ya ni gira Podríamos haber cogido un coche No sé Un poquito más de dirección En fin ¡Eh, eh, eh! Que nos pasamos Que nos pasamos De hecho Tenemos que ir Campo otra vez Venga Total Si el coche no va a durar mucho más Venga Y creo que esto es un buen sitio Para aparcar Perfecto Chavales Vamos a salir de aquí Que esto revienta Bueno, vamos a acercarnos Despacito A ver Vamos a intentarlo Con sigilo Con cuidado De hecho, espérate Porque hay mucha gente Vamos a ver Acabo de ver a uno Con sus fusiles Y tiene que haber más Venga Uno, dos Venga Que no hay mucha gente Y tenemos un helicóptero O sea, que viene muy bien Vale Tiene que haber alguien dentro Y tiene que haber uno más Ah, mira Está aquí detrás Perfecto Vale Ya no hay nadie más Así que bueno Son cuatro Cinco, ¿no? Por lo que veo Así que si hacemos aquí Tiros múltiples A la vez Yo creo que esto Lo liquidamos rápido Y eficaz De hecho, mira Vale Pues mira Este que no le veo Y este Y este Por el que dirán Vale Perfecto Perfecto He dado un disparito Para que Ha muerto Es que cae tan despacio Tío No sé si muere No muere Lo que hace Bueno, vamos a ver Siguiente visión A por ello Un poquito de rigor Pues venga Por el coche del chido ¿Dónde está el coche del chido? Vale Pues nada Vamos a por el coche del chido Y con un poco de suerte Está ahí Le reventa Espera, espera, espera No vayáis Quietos, quietos Se me olvida Un pequeño detalle Documentos Venga, perfecto Hay que ir conociendo todo Para luego yo ir limpiando Tranquilamente Más tarde Más tarde que ahora necesito Ir a por el coche del chido Vamos Del tirón Vamos, vamos, vamos Hay teletransportación Como me mola Ahí como teletransportan Arriba, arriba Me vengo arriba Me vengo arriba Vale, dos kilómetros Se supone que seguir un coche ¿No? Es el coche del chido Así que me imagino Que andará en ruta 1-3 No descubre No pasa nada Seguimos Tormentita Rica, rica Vale Vemos el coche Va escoltado Como no Pero creo que eso Nos va a dar Un poquito de igual Bueno Vamos a decirle a esta gente Que acribillen un poco Venga, chavales Reventarles Que darle el reviento yo Venga, 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 venga Disparad, disparad Disparad Mira, mira Que pongo el reviento Mira, 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 mira Mira, mira Vale, para un poco Venga, disparad Tengo que giraros un poquito Para que disparéis Venga, venga, venga Venga, venga Venga, como estamos pillándonos A ver, tengo que inclinar esto Para que dispare bien Es que son blindados Venga, uno fuera Vamos a ver Vamos a poner el coche Dos Vale Les he noqueado Vaya rafaguita Mira, que bueno Como lo vuelvo a trillar Vale, ahora vamos a hacer una cosa A robar del coche Uf, madre mía Que me lo cargo, niño Pues nada Si hay que robar el coche Lo primero que hay que hacer es Aparcar delante Lo que pasa es que tengo ya el helicóptero Que... Madre mía Vale A ver, para No disparéis Pues un momentito Que nos vamos delante Le hacemos frenar ligeramente Eso Reventa el helicóptero Una de dos Uf Bueno, a ver como hago Vale, vamos a ver El helicóptero ya está poco manejable ¿Vale? Así que vamos a hacer dos posas Un picadito Vamos a aterrizarlo No, no Montaña, no Montaña, no Uf, está hostia Un toquecito Vale, vamos a ver Si tira para la izquierda Con un poco de suerte Predicción, predicción Perfecto Salimos Salir, 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 salir Que ha aparcado un poco a la bestia Sal de coche Venga, rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Que se nos escapa Vamos con el microbus Esto la La de Scooby-Doo Vamos Vamos, vamos, vamos Que se nos va, que se nos va Rápido, rápido, rápido Teletransportación Madre mía, si he estado dentro Vale, vale Tengo que robarle el coche Así que tengo que hacer que pare No sé muy bien Cómo lo voy a hacer Pero Hola, crack ¿Paras un poquito? ¿Sí? ¿Me haces el favor de parar? No para No para No para No para Quita en medio Que no para ¿Cómo voy a robar el coche Si no para? Madre mía Es que voy a destrozar el coche Antes de pararlo ¿Cómo lo hago? Bueno, no hay problema No hay problema Ya se ha puesto nervioso Ya se ha puesto nervioso Sabe que llegamos Sabe que llegamos Vamos Vamos ¿Qué quieres? ¿Una carrera? ¿Que llevo el coche de Scooby-Doo? ¡Yiii! Vale, perfecto Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¿Qué haces? ¿Que tiras al dos por delante? ¿Que me vas a destrozar el coche? Madre mía Salí, 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 salí Es que nos vamos al agua ¿No va a ser difícil pararlo o qué? Para ahí Para ahí Para ahí Vale, vale Ya hemos hecho salir del coche Perfecto Venga ahí Tiro en la frente Madre mía Como está el coche Niño Si lo se le dijo antes Vale Está A un toque el coche O sea A un toque Madre mía Puede que nos preste Una furgoneta Madre mía Ya puedo conducir Con cautela Porque el coche Está a un toque Madre mía Despacito, despacito Calma, calma 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 Calma, con tranquilidad Dos kilómetros Venga Menos de dos kilómetros Va, va, va Un poquito a la derecha Un poquito a la izquierda Uy, cartel no Uy, es que se me va Es que con la lluvia rebala Vale Flojito, flojito Tranquilo Con calma Eso es Estamos A un toquecito Una mala curva Un coche de frente Un adelantamiento malo Y... ¿Cómo decirlo? Se nos va la misión Al garete 800 metros Madre mía Adelanto ahí Un cambio de rasante y todo Qué locura Vale, ahora es a la derecha Madre mía Suena Suena a tartana esto ya Mire, mía Clac, 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 clac Suena a tartana Vamos a ir frenando Depacito Que con la lluvia Se nos va el coche Y la liamos Barranco abajo Lo estoy viendo Vale, por aquí, por aquí Seguimos, seguimos Madre mía Así que parecemos Una locomotora Vale, entramos por aquí El caminito De tierra Cuidado, cuidado Venga, da la turbo Da la turbo ahí Sube el amor Montaña Heidi, que vamos Madre mía Qué tormento Venga, despacito Despacito Madre mía Y quería el clásico Uf, estoy dejando al clásico Desclasificado Sí, el sistema muy malo Lo sé No tiene ni Bien ni cosa En fin Mi otro de relleno Venga, va, va Llegamos arriba Malca Charlie Madre mía Vamos que llegamos Dime que es aquí ¿Arriba? ¿Dónde? Aquí Aquí vale, ¿no? Perfecto Uf, uf, uf Nada, nada A ver qué nos dice Explosiones Y el chido se ha acojonado Teme ser el objetivo De un cártel rival Así que van a celebrar El concierto en otro lugar Y de qué hablamos Perfecto Hablo de la cumbre más alta De Malca Los visitantes De esta cima Bien protegida Pueden disfrutar De sus preciosas vistas Una estatua gigantesca De la Santa Muerte Y su único acceso Por carretera Es una forma De gestionar la seguridad Y quieres que lo saquemos Y lo cojamos Mientras se va Es muy arriesgado El chido regresará De inmediato a México En cuanto termine El espectáculo Me temo que nuestra única oportunidad Si es muy reducida Será durante el concierto Joder De acuerdo Compraremos entradas Para el concierto E intentaremos marcharnos Con el chido Bueno Pues lo he visto Ya habéis escuchado ¿No? Pues vamos a abrir Mapa táctico Y vamos a ver Cómo está la cosa Vale Última misión Ir a por el chido ¿No? Vale Localizamos al chido Ir a por él ¿No? Vale Secuestrarle Con lo cual Es con vida Perfecto Venga Se viene Se viene Una de chido Se viene Una de chido Vamos 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 A por el chido Vamos A por el chido Bueno 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 Hemos tenido Acción A tope Hoy ¿Que no? Buah Exagerado Esto ya Cada vez más emoción Más tiroteos Bueno 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 Nos venimos arriba Mira Mira Como el delfín ¿Cómo se hace el delfín así? El delfín con el helicóptero El delfín con el helicóptero Mira que bien tú Mira que bien tú ¡Hija! Dos kilómetros Y a por el chido Llevamos 20 minutillos De capítulo Así que no Quiero que se haga muy largo Y vamos a dejar la emoción De capturar al chido Para el siguiente capítulo Así que aquí me quedo Y aquí continuaré En busca del chido Así que adiós Chao chao En el próximo capítulo A por él ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!